Tatín, tatín y pausa. ¡Puerto rico! ¡Mera, mera, mera, mera! Para que no lo vuelva a tocar más, cojo pinta. ¡Saludos a Heriberto, Pamo Santana y a Ariel, que cumplieron año el domingo. La pasaron muy bien. ¡Mira, rapidito, rapidito! ¿Esos guantes son grandes o chiquitos? ¿Chiquitos? No, bueno. Bueno, grandes para ti. En mi mano, ¿verdad? En tu mano. Venga acá, venga acá, su hijo ahí. ¡Que venga Julián! ¡Que venga Julián! No, no, mirando para allá, acuérdese que usted está en televisión. Ahí, ok. Ahí está Julián. Deja bien el puño. Para que mañana en el colegio te digan, ¡mira, te veo! Ahora cuenta hasta tres. Mira el poder que tiene CNN, cuenta. Uno, dos, tres. Y ahora suéltelo y se convirtió en chiquitito. ¡Mira! El aplauso para Tati. Vamos a una pausa. Entra a telemundopr.com y vota por tu cantante favorito, que el ganador ya mismito se va a llevar 200 dólares. Vamos a una pausa. Puerto Rico gana. Venimos rápido, 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 rápido. ¡Muchos premios!